Hip hop, hip hop, la buena fórmula y acción Detonando esta esencia causante de mi inspiración Vámonos, démosle tranquilo, disfruto este espacio Despacio, un lugar que veo, no le falta el espacio Sonido que vivo, el compás, mi latido, ritmo y positivo Con esto me activo, cada que lo escribo me siento más creativo Vuelo en una nube que tú no ves Donde me encierran sonidos que me causan placer Soltando la mezcla y no me importa lo que piensen Si cuando aquí se graba esto la gravedad la pierden Del centro de Weimas hasta la sultana Tomando kawamas heladas, fumamos la rama Matamos el karma, trafico con armas Presiento que voy a quemarme en las llamas Mi cuerpo es una nave de mi alma nada más Weimas sonora ando levantando Pa' todo mi bando malandro Mi barrio sacado, seguimos representando Aquí con el Marcos, el sol del Sonic, el tabo Grabando, enfiestado, meando, avionando Tirando rimas, albergazos Saludos pa'l pepo, también pa'l sarañas El vial, el bels, el paisa, el falso Ya saben mis copas, me rifo por ellos Y aquí en esta pista los alzo Es el Epispi, Carrillos y Pong Ya saquen el ron o el blon De uva y háblenle al buba Y unas rucas pa' que se suban en la troca Al cabo es que el buba ya pedo Siempre choca a ver a quien le toca Fuera de su competición Loco fugado de la prisión De su gobierno Babilón Más fuerte y corrupto que nunca En mi nación Altero mi noción Del tiempo, del tiempo, del pitch Quemo a hacer hachís No voy de Grinch Solo con un Grinch Saltando liri Guárdalo en los clásics Los cursos básicos de ayer Esto es poesía avanzada Tras un play High fly Relaxo y alcohol Corre por mis venas Y no cae Y no, no cae Desafía la gravedad Prendo otro y floto Como en el espacio Dando pasos de titán Sin un plan Voy despacio Echo mi cerebro al vacío Desde que mi ser extinguió El miedo Mi visión se esparció Creció, venció Sus metas A lápiz y libreta No hay precio Por estas letras Son solo mías No están en venta No puedes comprar un flow Solo un show Y eso no vale nada Bro Recuerda verás Mi nombre en lo más alto Se cierra la cabina Para poder grabar Un poco de mierda de nuevo Fumando, pisteando Drogados en la casa del son Somos del moderno Por los pinches fríos del infierno Es que ahorita estoy bien enfermo Pero bueno Pásame esa pipa Para curar esta gripa Esta hierba bendita para mi Es medicina Se me sube la adrenalina Cuando salimos a la calle El peligro ronda en muchos lugares Por eso seguimos en el mismo juego Para nosotros esto no es nuevo Forjate otro y dale fuego Representando el movimiento Siempre consumiendo Siempre voy subiendo Y no me detengo No sé si me vaya a dorre la caída Pero siempre ando arriba No encuentro la salida Sigo en lo mismo Muchas drogas, mucho alcohol Mucho placer para mi organismo Saludos a todos los del barrio Y también pa' los que ya no he visto Yo soy inmortal, si si En el muro me plamo con un graffiti Aquí high fly insanity Viajando llegamos al sin fin Se arma el fit Esto es para mi No para ti Y si no es un hit Me vale D Lo dejamos ir Aquí bebemos y Flota el king sin mí Si se arma el free Fumando weed Dale chan y flotamos como en gravity Subiendo y bajando como el sample En el pitch Nespati Beach Es por mi hachis Vivir feliz Vivir en un track Y poder volar Haciendo raps Y quemando hash Tag con fat cap Guay maciza Nicolás Siempre high life craft Con humildad Atrás de la paz Mi alma pupaz Vivir un freestyle Larga vida mi clan No se espera algo más Yo tengo mi plan Yo tengo mi plan